pelea de Ben Askren y Jake Paul, la cual fue una basura, tenemos que decirlo, las cosas como son fue malísima, pero anyway, mira, yo pienso que si es negativo o positivo para el boxeo, yo pienso que hasta cierto punto no afecta, yo siento que el que consume esto, aunque nosotros sí somos seguidores del boxeo, la mayoría de los que siguen el boxeo no le hacen mucho caso a esto y los que le hacen caso a esto no son muy seguidores del boxeo, yo creo que son dos mercados distintos y honestamente trae ojo al deporte, como tú dijiste, porque la pelea que había en Twitter hoy era que quién tenía la culpa, si era que el boxeo se hizo esto y por eso llegó Thriller o si Thriller le hizo esto al boxeo, ¿entiendes la comparativa? Sí, como que qué vino primero, si la gallina de huevo. Exacto, cuál de los dos es el problema y yo creo que las dos cosas son en parte, Thriller no hizo nada malo, esto no es algo nuevo, nosotros tratamos, es la primera vez quizás que pasa en nuestra generación, pero Mohamed Ali en su momento hizo una pelea contra alguien de karate o algo así, Oscar de la Hoya tenía un evento de boxeo contra Shaquille O'Neal, o sea, esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo, los problemas que está teniendo el boxeo, ya los tenía, ya los tenía, los tenía previo a esto y los va a tener después de esto, o sea, esto no va a afectar en ninguna forma o manera, yo pienso, los problemas que está teniendo el boxeo, el problema que está teniendo el boxeo son los boxeadores, son los promotores de boxeo. Thriller yo no creo que vaya a serle ni bien ni mal, como tú dices. Es que yo creo que al final del día estas cosas pasan, se retiró Mayweather y Pacquiao pues ya entró en edad, Cotto se retiró, hubo muchos peleadores que eran cara del boxeo que se retiraron o bajaron de su pick, así que yo pienso que es un problema normal que después de que hayan, que se quede un vacío, y los rellenos, Juan Maló también peleó una pelea, ¿a quién fue? No, Juan Maló, ah, contra el entrenador de Papito Vázquez. Contra el entrenador de Papito Vázquez, o sea que estas cosas han existido siempre, como tú dices, que yo no lo afecte, la única manera que esto afecte verdaderamente al deporte del boxeo es si Top Rank o Golden Boy deciden hacer este mismo estilo de pelea, este tipo de cartelera, si esas casas promotoras empiezan a comenzar a hacer esos eventos, pues yo pienso que sí afectaría, pero esto es unas peleas para una audiencia que como tú dices, no es la típica audiencia que va a haber peleas de la de la de Fury con Anthony Joshua. Claro que no, claro que no. Es otra audiencia completamente, como tú dices. Es otra audiencia, y te digo la verdad, el boxeo lo único que tiene que seguir haciendo para mantenerse relevante es seguir haciendo combate. Lo que haga Thriller, incluso hasta cierto punto lo podemos ver como un extra. Yo pienso que si juegan las cartas bien los promotores, este puede ser un renacer incluso para muchos boxeadores. Ahora.